Mario, güey, eh, eh Wonsa, Gant, Gleazy Gant, Alka Chimando el cacho en la disco con la Gleazy La Marash con el Timon y Hydreezy Ha emprendado mis demonios también freezy Con una puta flow Kardashian como Yeezy Ella quiere un gantel, un hijo de puta Y yo ando buscando una puta Te doy pa' atrás el chamber de la cago que escupa Money, güey, esa es la ruta Ella quiere un gantel, un hijo de puta Y yo ando buscando una puta Te doy al chamber pa' atrás y hago que la que escupa Money, güey, esa es la ruta Hay pro para los maleantes importantes Camino en Dior, le enchulé con los diamantes Yo a Lopet en negra le digo la blapante No bajen la funda si quieren que yo cante Hay un par de gatas que lucen interesantes Le gustan los chavos, el glamour y los cantantes Yo tengo una gata que le encantan los diamantes Y yo se los compro y me deja el bicho brillante Una puta en magazine Mala chingo bebiendo codeine Quiero en el putero a todos los chavos en los streams Ella no quiere boda pero quiere un piquirrín Sonando en el cel de tu puta o en el estereo Siempre hay VIP, mi transporte por el aéreo Repartiendo mis criterios por el hemisferio En mi barrio soy un rey y no hay ningún misterio Ella quiere un ganter, un hijo de puta Y yo ando buscando una puta Bajamos pie pa' la disco Te da cuenta que llegamos por los diamantes en el cuello Debo leerle la calma De vivienda no somos de palma Al flujo tenemos la alma Las balas te chocan flow goma Mis diólogos con diamantes en el cuello Game money way es el sello Aquí se muere hasta el madrello Boteo con la madre en el bloc de madera Que te gama los pavos si los prendemos cabrón no hay freno La familia que nunca muere Caban a tu movie y le paro el estreno Tú sabes que yo si no juego Los hombros de los diablos metiendo veneno La gliss en tu canto la sueno Si prendo el Draco suena como un trueno Ey yo, ey yo De Santurza está el sello Los muchachos se criaron vendiendo yeyo De Yolen pa' la calma Bajamos pie pa' la disco Te da cuenta que llegamos por los diamantes en el cuello Game, game, la calma sweet The money way, we a puta Dime la Idrisi, dime el Nixto Game, y I'm the Game, y me hostig, la Marach La calma sweet, game, game, what a beat